¡Gracias! ¡Gingles Bell Rock! Y un biancito titulado en Navidad de la cantante Rosana, el cual pondrá ese broche de oro con un mordisquito y saborcito canario. We will enjoy our Christmas present today with traditional Christmas songs in order to take a gold brooch also with canary form. Muy feliz Navidad y feliz año nuevo. Merry Christmas and a Happy New Year. Joye Noel, Bon Ané. Fruei Weihnachten, Fruees Noes Ja. Bon Natale, Bon Anno. Just leave a water as this the bar, Snoven Kodem. She Nyan Kwailoa. Recibamos de nuevo en el escenario a Pablo Arrocha Morales y a la Banda Municipal de Música de Breña Baja con esta segunda parte, ya como les digo, con un trocito navideño.